No olvidamos nuestro compromiso con la formación de los nuevos profesionales y tenemos claro que la investigación científica tiene que ser transformada para buscar bienestar. Tenemos claro que nosotros no nos hemos preparado solo para curar enfermedades, sino sobre todo para tratar personas. Quiero implorar a Dios para que jóvenes profesionales como ustedes, futuros colegas, puedan hacer realidad sus sueños y mañana no solamente sean los médicos que nos ayuden a recuperar la salud, los médicos que conduzcan los destinos del país.